Hola, ¿cómo estás? 10 pesitos. Estamos en el barrio La Paternal, en una de las villas de la ciudad, que se llama La Carbonilla. Acá hace cuatro meses que Unidos Organizados está realizando esta red cloacal, el zanjeo para poner los caños. Tenemos las tapas, obviamente, la última tapa de la terminación, y las cámaras para detectar en caso de que haya algunos taponeos de los caños. Y esto lo venimos haciendo desde la militancia, porque el estado de la ciudad está ausente, no contempla la situación de los habitantes de la ciudad de estos barrios, entonces ante la falta de estado está la militancia. Esta es una villa, hay casas de material, pero precarias, donde gran parte de esas casas tienen techo de chapa, hay algunas casas con situación más precaria, madera, lona, sobre todo en el final de la villa pegado a las vías. Y obviamente el reclamo principal es la urbanización. Así que en esa instancia, hasta llegar a esa situación, donde se urbanice, que lo que tiene que hacer es la ciudad, nosotros vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de esta gente, porque la ciudad es responsable de urbanizar las villas en la ciudad. Así que nuestra tarea es de ir menguando las injusticias que viven estos ciudadanos.